¡Suscríbete al canal! Toda Saucorsa va a introducir cambios en algunas de sus líneas. Será a partir del sábado. Tienen que estar pendientes sobre todo aquellos que cojan las impares. Mincorsa entregó el año pasado 200 ayudas al alquiler y seguirá haciéndolo porque ha obtenido beneficios en sus cuentas. De cara al fin de semana les traemos una propuesta. Desplazarse hasta el Modo Bar del Río para disfrutar de su zoco de la encanta. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan Del 29 de marzo al 1 de abril Ciclo celebra el teatro Las Mujeres Sabias Otaru Cómo amar al Ministro de Cultura La Posadera Teatro Góngora ¿Te vienes? En Mincorsa están muy satisfechos con el resultado que está dando el programa de ayudas al alquiler que pusieron en marcha el año pasado. Han concedido 200 en total y piden a la Junta de Andalucía que tome nota para poder ayudar a un mayor número de personas. Pimcorsa concedió el año pasado 200 ayudas al alquiler. 85 de ellas fueron para nuevos contratos que dieron una solución a personas que iban a ser desahuciadas o a jóvenes que estaban viviendo en condiciones de hacinamiento. El resto, 115, fueron para personas que no podían pagar el alquiler e iban a acabar en la calle. Por todo esto, los responsables de la empresa municipal están muy satisfechos con el resultado que ha dado este programa que pusieron en marcha en 2016. Se ha convertido efectivamente y con rotundidad en una herramienta útil para dar respuesta a la situación de emergencia habitacional de muchas familias cordobesas. No hay ninguna otra experiencia de otra Administración que haya resultado más eficaz que este programa de ayudas que puso en marcha Pimcorsa. Doblas ha resaltado el hecho de que se haya estudiado cada situación individualmente y en función de eso se han entregado ayudas de mayor o menor cuantía. Destaca también la rapidez con la que se ha pagado. En este sentido, las ayudas al alquiler se ha demostrado que o se conceden con rapidez o pierden toda su eficacia, no son creíbles, no son útiles y además no evitan las situaciones que con este programa hemos podido evitar, situaciones de desahucios, situaciones de pérdida de la vivienda. Esta inmediatez, ha dicho la Presidenta, contrasta con el retraso que acumula la Junta de Andalucía. El plazo para sus ayudas se abrió en agosto del año pasado y aún no se ha concedido ninguna. Al margen de esto, Alba Doblas ha querido llamar la atención sobre un dato muy preocupante. El 77% de las ayudas al alquiler que concedió Bincorsa fue para mujeres. El 55% de ellas estaban criando solas a sus hijos y el 22% estaban siendo víctimas de malos tratos. Estas ayudas al alquiler se podrán seguir entregando porque Bincorsa ha obtenido beneficios en el último año. Han sido casi 830.000 euros. Más cosas. El Pleno Municipal ha aprobado finalmente la Constitución del Intur. Se trata del organismo que a partir de ahora gestionará todo lo que tiene que ver con el turismo en la ciudad. Era un asunto polémico y de hecho Partido Popular, Ciudadanos y Unión Cordobesa han votado en contra. No están de acuerdo con que haya un representante del Consejo del Movimiento Ciudadano en el órgano rector. De momento solo se sabe que tendrá nueve miembros pero se desconocen sus identidades. Atención ahora a los que suelen coger el autobús para desplazarse por la ciudad porque a partir del sábado habrá cambios en algunas líneas de Aucorsa. Tienen que ver con modificaciones en el recorrido, nuevas paradas o cambios de ubicación de las cabeceras. La peatonalización de la calle Capitulares ha provocado que Aucorsa tenga que hacer cambios en algunas de sus líneas. Ahora todas las que pasaban por allí se desvían hacia la nueva parada de Claudio Marcelo pero esta no será la única modificación. A partir del próximo sábado la línea 3 amplía su recorrido por la zona de Hipercor y la 9 traslada su cabecera a la puerta de los colegios provinciales. Desde ese día la línea 5 entrará en Santa Rosa Valdeolleros para permitir a los vecinos una conexión directa con el Hospital Reina Sofía. Los autobuses de las 7 recuperan el trazado antiguo por Medina Zahara y Gran Vía Parque. Esto significa que no entrarán directamente en Ciudad Jardín. Fundamentalmente porque había un problema digamos de aglomeración de tráfico y de molestia en la zona de la Pasa de Costa Sol y también porque la distribución de la población la más mayor está más ubica de esa parte hacia el tema de hacia el entorno de Medina Zahara. Más cambios. La línea 9 acercará más a los vecinos de Miralbaida y Parque Figueroa al Centro de Especialidades Castilla del Pino y la 8 adapta parte de su horario a la entrada y salida de los trabajadores del Parque Joyero. Se crean por otro lado dos nuevas paradas en el Parque Tecnológico Rabanales 21. En el Consejo de Administración que se celebrará el jueves se aprobará la mejora de servicio al Trasierra. Es introducir todos los días del lunes a domingo un nuevo viaje con salida de Córdoba a las 12 y salida de Trasierra a las 12.45 como digo todos los días y en segundo lugar adelantar el horario esto ya no es todos los días es de lunes a viernes adelantar el horario del primer servicio de la mañana que ahora mismo se presta a las 8.15 se adelanta el horario una hora. Al margen de esas modificaciones el presidente de la empresa ha anunciado que en abril habrá siete vehículos nuevos y que para 2018 quieren ir más allá. La intención es irnos ya para lo antes posible para el ejercicio del 18 a una renovación importante de la flota a lo más que podamos y con un cambio fundamental con la flota a gas o sea vamos a cambiar el tipo de combustible el eléctrico en autobuses grande al momento pues como que sería un poco viable y más por las características nuestras de nuestra ciudad pero el cambio de combustible a gas si está ya garantizado en la próxima renovación de flota que como digo va a ser lo más grande que podamos la producción agraria del año pasado en la provincia ha batido récords han sido más de 1.300 millones de euros en los últimos años ha habido una media aproximada de media de 1.022 millones de euros este incremento se explica por parte de la buena cotización del aceite de oliva en la campaña 2015 2016 el año 2016 ha estado marcado por otros aspectos como una producción en la provincia que hubo de 270.000 toneladas de aceite cuando la media en los últimos años son aproximadamente 252.000 los cultivos herbáceos han sumado 163 millones de euros mientras que el algodón se mantiene en cifras similares al año anterior si se ha registrado un aumento en tubérculos hortalizas y ajo en cuanto a los frutales la cifra alcanza los 58 millones de euros el principal grupo sigue siendo el de los cítricos con 47 millones seguido del viñedo que ha visto descender su producción ya en la ganadería la producción ha crecido un 2% y representa en torno al 20% del total andaluz se consolida el sector bovino de leche en el que Córdoba es líder autonómica venimos de un periodo de relativa estabilidad entre el año 2009 y el 2012 sin embargo desde el 2013 se advierte una gran variabilidad de la producción final agrícola y por tanto es la producción final agraria explicada por la varianza de las cosechas y las cotizaciones una tendencia creciente en el valor total la diputación ya tiene lista la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a cooperación internacional la cifra total asciende este año a 807.000 euros que se repartirán entre tres modalidades la primera de ellas abarca proyectos de desarrollo en países empobrecidos realizados por organizaciones no gubernamentales para ellos hay 490.000 euros con un máximo de 40.000 euros por proyecto la segunda modalidad también va destinada a ONGs pero en este caso para programas de apoyo a poblaciones en situaciones de conflicto posguerra o catástrofes naturales y que puede llevarse a cabo a través de la reconstrucción física y social o en base a la aplicación general y el apoyo a la implementación de los derechos humanos que se hayan podido vulnerar en esas zonas la cuantía máxima de cada uno de los proyectos de acción humanitaria y derechos humanos será de 18.000 aquí el máximo que se establece es de 18.000 euros por proyecto finalmente se destinan 156.000 euros para los ayuntamientos y entidades locales autónomas y pretende que de alguna forma los ayuntamientos de la provincia en esa incesante voluntad de cooperar y que nos consta es mayor cada año puedan hacerlo no solamente de forma individual con proyectos puntuales sino que procuraremos que lo hagan de forma conjunta el año pasado estas subvenciones sirvieron por ejemplo para costear la creación de una quesería en Mozambique o para realizar obras de reconstrucción en el Sáhara el plazo para presentar proyectos en estas subvenciones se abre el próximo jueves día 30 y finalizará el 28 de abril y en la crónica política el partido popular ha remitido contra el gobierno municipal por la gestión que está realizando de los edusi se trata de fondos europeos destinados a actuaciones en materia de desarrollo urbano sostenible a Córdoba se le concedieron el año pasado 15 millones de euros para invertir ahora los populares se quejan de que en todo este proceso no están contando ni con ellos ni con el resto de grupos políticos de la oposición y digo que se consigue de esta manera porque esto es un proyecto a largo plazo no es un proyecto para ejecutar solo en el en los años de mandato del actual gobierno del partido socialista y de izquierda unida sino que es un una estrategia es una serie son unos proyectos que que se van a ejecutar hasta el año 2020 El PP quiere saber si se ha elaborado ya el manual de procedimiento que hay que entregar al organismo correspondiente o cuando se va a iniciar el proceso de recogida de propuestas ciudadanas No sabemos si se están cumpliendo los plazos ni cuando además se van a desarrollar las iniciativas que se supone van contenidas en ese plan EDUSI ya que la alcaldesa dijo que parte de esas iniciativas se desarrollarían o tendrían lugar a lo largo del 2017 Los populares sí tienen listas ya sus propuestas que pasan por un plan de actuación en Moreras Palmeras y Polígono Guadalquivir obras en los parques del Canal y Levante o una infraestructura de riego con agua no potable para toda la ciudad Si aún no han pensado qué hacer este fin de semana les traemos una propuesta que les trasladará hasta el siglo XIV En Almodóvar del Río celebran su famoso Zoco de la Encantá que vivirá su momento culmen con la representación de la leyenda de la princesa Zahida Almodóvar del Río volverá a retroceder en el tiempo este fin de semana hasta la época medieval y es que esta localidad cordobesa celebrará su Zoco de la Encantá un evento que tras siete ediciones se ha convertido en un gran atractivo turístico desde el viernes y hasta el domingo se podrán ver allí todo tipo de exhibiciones espectáculos de animación y actuaciones musicales en su Zoco habrá talleres de escudos de alfarería contorno de repostería o de tiro con arco Para aquellos que no conocéis el Zoco de la Encantá se conoce como un mercado medieval pero yo diría que es algo más no es un evento cultural lúdico turístico artístico que une la leyenda con la historia y la diferencia de los mercados medievales que se hacen en otros pueblos por tres motivos principales como bien ha dicho Marisa el primero es por el entorno donde se realiza el castillo de Almodóvar la farda del cerro donde han pasado culturas de distintas índoles de asentamientos prehistóricos cultura turdetana romana árabe Pero sin duda lo más esperado es la representación teatral de la leyenda de la Encantá un espectáculo multimedia de la ladera y el castillo con más de 30 actores amateurs efectos especiales e incluso un mapping Es un proyecto que conjuga la participación ciudadana la cultura y desde luego la apuesta por la promoción del patrimonio cultural de Almodóvar que es singular en la provincia de Córdoba reconocido dentro y fuera de nuestra provincia como saben todos ustedes la promoción que ha tenido en los últimos meses además a través de importantísimas series de televisión Como novedad este año el castillo acogerá unas jornadas de recreación histórica allí se podrán ver duelos a espada el entrenamiento de la tropa o una exhibición de artillería Los asistentes podrán vivir incluso una auténtica sublevación contra el rey Pedro I o tomar un buen trago de cuerva una bebida medieval apta solo para adultos Tiempo ahora para los deportes en las noticias de PTV La plantilla del Córdoba disfruta hoy de su jornada de descanso El primer equipo entrenó ayer a puerta abierta en la ciudad deportiva pensando ya en el compromiso del próximo domingo a las seis frente al Elche David entra en su semana de regreso después de seis meses al margen por lesión y podría ser una de las novedades del conjunto blanquiverde En el lado contrario Juli y Carlos Caballero continúan tocados A esta lista se une Domingo Cisma que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo en el choque contra el Sevilla Atlético y estará fuera del terreno de juego lo que queda de temporada No estarán por tanto disponibles para recibir al Elche un rival que llega tocado a la cita tras perder por 0-3 en la Romareda la jornada pasada Sí, está claro la gente está entregada y nosotros también estamos entregados el equipo agrílico tiene que estar unidos la afición estamos en una situación que hay que salir de ella estamos ahí luchando por un objetivo que no tenemos que esconder que es la permanencia y ahí tenemos que ir unidos al final habrá tiempo de hacer autocrítica de reproches y de todo pero ahora más que nunca es cuando tenemos que estar afición equipo ellos están con nosotros y la semana que viene tenemos un partido importante que hay que sacarlo como sea Sí, partido también súper complicado aquí ya a esta altura casi todo el mundo se juega algo y bueno el Che tiene una plantilla de buen nivel que nos va a poner las cosas difíciles pero bueno va a ser un partido un partido más de todas las finales que nos quedan de aquí al final los jugadores del Córdoba volverán mañana al trabajo en las instalaciones del Camino de Carbonell de nuevo a puerta abierta y a partir de las 10 y media de la mañana las sesiones a puerta cerrada se llevarán a cabo también en la ciudad deportiva y a la misma hora el jueves el viernes y el sábado después se conocerá la lista de convocados para medirse al conjunto ilicitano el domingo a partir de las 6 ese encuentro abrirá el mes de abril cordobesista también se conoce en los siguientes horarios la visita a Valladolid tendrá lugar el domingo 9 a las 12 mientras que la Almería se citará en el Arcángel el domingo 16 a las 6 asimismo la LFP ha confirmado hoy que el choque con Mallorca se disputará el domingo 23 a partir de las 4 de la tarde esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer lunes 27 de marzo 13 14 16 28 30 40 número complementario 33 reintegro 6 y el número premiado en el sorteo de la once fue el 57.314 57314 y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 29 de marzo en Córdoba y provincia habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas las temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios rondando una máxima de 24 grados y una mínima de 9 los vientos soplarán de componente este flojos Teatro Familiar en el Góngora la música de embusteros en la Salangar y de Revolver en la M100 todo está en nuestra agenda Los Teatros Públicos de Córdoba presentan del 29 de marzo al 1 de abril Ciclo celebra el teatro Las Mujeres Sabias Otaru Cómo amar al Ministro de Cultura La Posadera Teatro Góngora ¿Te vienes? Teatro Góngora Teatro Góngora Teatro Góngora Teatro Góngora Teatro Góngora Teatro Góngora No, no, no Los Teatros Públicos de Córdoba presentan Del 29 de marzo al 1 de abril Ciclo celebra el teatro Las mujeres sabias Otaru Cómo amar al ministro de cultura La posadera Teatro Góngora ¿Te vienes? Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy Gracias por acompañarnos una vez más Y hasta mañana Gracias por ver el video